Hola amigos, yo soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy vamos a ver un poco, vamos a poner a prueba el sistema de banco de trabajo más caballetes para ver cómo funciona. Básicamente porque quería tener un video para el martes, tuve algunos problemas en la semana, se me rompió el auto, se me rompió el móvil que usaba para grabar los videos, tuve que comprar otro. Bueno, he estado con varias vicisitudes, pero no quería dejar de tener video, así que se me ocurrió ponerle los topes que les había hablado, que lo que hice fue cortar unas maderitas a 15 grados, unos restos de... simplemente puse un tope aquí y otro tope aquí, que ahora lo voy a mostrar, para que evitar un poco este juego lateral, y pese a que no tengo morsas ni nada, vamos a meter una madera, la voy a apretar con prensas, la idea es cepillar, usar formón, usar serrucho manual, todas cosas que, digamos, trabajo donde uno haga juego e imprima fuerzas sobre el banco y ver un poco cómo se comporta. Bueno, lo primero fue aprovechar una de las ranuras que tiene el banco para poder fijar mediante un sargento y un par de prensas C, una madera bastante dura que encontré por ahí. Aquí voy a aprovechar este cepillo que acabo de conseguir, que bueno, tiene algunos detalles que arreglarle todavía, pero funciona bastante bien y haremos un poquito de cepillado. Son todas tareas que le impongan trabajo al banco, que hay mucho movimiento y sin problema ninguno, ¿eh? Realmente, allí aserrando con el serrucho japonés, aquí con el formón, todas tareas, ¿no? Bueno, aquí estoy cortando unos topes con un sobrante que tenía de la madera que le voy a colocar allí para impedir el movimiento lateral hacia atrás y hacia adelante, digamos, del banco, que no lo había pensado, pero en la primera prueba lo vi necesario. Ahí viene más en detalle el tope que les hablo. Va uno en cada lado de los caballetes, digamos, son cuatro en total, más los topes laterales que coloque allí debajo que se pueden ver en esta imagen. Bueno, amigos, eso fue todo. Hemos puesto a prueba el banco, hemos hecho unas mínimas adaptaciones para impedir este movimiento. Le puse en los lados unos trocitos de madera que los puedo girar para sacar y poner y aquí y aquí, sobre el caballete, tengo otros topes que también, ahora se los voy a mostrar más en detalle, pero que también impiden el movimiento así del banco. He hecho todas las pruebas, he hecho cepillado, taladreado, aserrado y formón, todo tipo de pruebas. He fijado esta madera aquí con unas prensas, le he dado fuerte y la verdad que, bueno, tiene la estabilidad suficiente como para poder trabajar sin problemas. Ahora, claro, si se le hicieran unas patas fijas en vez de los caballetes, obviamente que aquí tendría más estabilidad, pero ya les digo que tiene más que suficiente. En cuanto a cómo vamos a seguir, la semana que viene, espero poder ir a buscar mi vehículo que está en el taller y traerme algunos materiales de alguna ciudad cercana para poder elaborar una guía para el taladro, para hacer los agujeros, que ya marqué aquí en la mesa donde irían los agujeros para hacer todo aquello que les contaba de las prensas. Empecé a armar la prensa Moxon, me faltan hilos de metal, tuercas y algunas cosas que veré si consigo. y bueno, y seguir testeando y haciendo cositas con el banco. También quiero conseguir algún tipo de pintura o algo para pintarlo, sobre todo en los cortes, en los bordes, porque aquí donde vivo es muy húmedo y por más que esta madera es muy resistente a la humedad, puede empezar a pasarle factura. Y eso sería todo. Nos vemos en un próximo video de Madera Reclamada. Muchas gracias por los minutos prestados, por estar ahí. Si les gustó, no olviden de darle like y comentar y todas esas cosas bonitas que saben hacer. Hasta el próximo video. Un abrazo gigante.